y bueno este vídeo lo estoy haciendo para entrar a pocketland ok ya que pienso que llevo ahí si entro es para porque le metí esfuerzo editando grabando tratando de subir contenido al canal lo que y también si no entramos pues a seguirnos con nuestros contenidos y contexto hc con todo eso ok pero si entró sería como símbolo de de mi trabajo no porque siempre lo porque pienso que estos cinco meses que llegó aquí en youtube la gente que lleva un año o cosas así ok pero yo llevo y tengo más suscriptores que yo que pero eso a mí de momento si me importa un poquito que pero decía que esto ya que esto y si quisiera entrar no como les de algún tanto que yo sé que entrará porque no dos o que porque dijo que volvete de nuevo que porque de esto no y si entró podría variar los contenidos un por decir uno de sky wars uno de pocket noobs o cosas así no pero aquí éste pero como le sigue comentando no un corte como le seguía comentando que es simboliza mi esfuerzo mi trabajo estos cinco meses en youtube ok cinco meses con otros suscriptores me parece más que es bien lo que ellos y quisiera entrar porque para conducirlos a los que vayan a entrar yo he fracasado no entro hasta que hice para entrar a la serie y espero que en esta no porque ellos no me quiero curar de los suscriptores porque no quiero es para mirar no quiero hacer nada de eso yo que yo solo mi contenido en normal ok este en el centro puedo de esto que puedo subir los vídeos diarios lo que ahorita estoy haciendo voy a tratar de subir 300 que voy a tratar de subir 32 diarios para ver si entro ok si entro sí si entro sí ok los tres vídeos diarios si entro yo me voy corriendo porque este 9 después me matan pero sí espero entrar espero que me descoja y nos pidieron que hiciéramos pvp porque yo soy malísimo en el pvp pero soy yo que sé pero si grabar así más contenido tres vídeos diarios ya que estuve un poquito inactivo y si soy activo yo que yo sí soy activo en cuanto a cosas no si tengo que subir un vídeo por decir ayer iba a grabar con javier y todos ellos con los que están en mi serie un vídeo ok pero ya que como tuvimos en diferentes versiones de este no pero hasta aquel vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que me escojan darle un like para entrar a esa serie y tenerlos con cuatro vídeos diarios y es que puedo un texto hc todos los días que he seguido todos los días son los textos hc uno de pocket noobs y y otros dos ya no sé qué lo que les cae igual como les seguía comentando el revés de texturas y todo eso y nos vemos en el próximo vídeo y adiós ok espero entrar porque he fracasado en todos los hashtags que hice y adiós yo un poquito y y y y